hey qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie pro de hammer este es el último capítulo el número 20 y lo que vamos a ver es simplemente cómo podemos nosotros optimizar más el rendimiento de hammer es decir para que no nos coma tanto cpu porque a veces este plugin puede utilizar mucho cpu si pues no sabemos qué es lo que estamos haciendo exactamente dejamos cosas esté activadas y realmente no las usamos y nos consumen cpu etcétera etcétera entonces es lo que vamos a ver vamos a comenzar muy bien tip número uno si ustedes no están utilizando lo que es el feedback visual que tenemos aquí apáguenlo porque eso consume bastante cpu si ustedes tampoco están utilizando un filtro es decir si tienen la parte de utilizando pero por alguna razón aquí este filtro número 2 digamos que lo mejor cambiaron este preset lo dejaron ahí pero ya no luta ya no lo están utilizando les recomiendo que lo pongan en custom shape esto desactiva lo que es el filtro entonces pues eso es de gran ventaja porque si no utilizan un filtro pónganlo en custom shape y ya no va a consumir nada de cpu sino si va a estar consumiendo cpu otro de los grandes consumidores de cpu dentro de jama es lo que es el harmonic por entonces bueno si están usando muy poco si no es muy audible si no es muy importante pues no lo dejen activado simplemente desactivenlo porque bueno consume bastante cpu así que lo ideal es irse aquí al blur mix y ponerlo todo al izquierdo para que pues no no consuma nada de cpu también lo que es el pitch dentro de harmer por ejemplo el que tenemos aquí este pitch consume mucho cpu algo algo para tener en cuenta también lo que es prison consume bastante cpu entonces si estás haciendo cambios que pues no hacen gran diferencia y estás utilizando pitch o el prison pues mejor desactiva los si es que no están impactando de gran forma al sonido que estás haciendo si son muy importantes y son clave de lo que estás haciendo bueno pues si déjalos y bueno también en la parte de imagen aquí donde podemos crear audio e imágenes yo les recomiendo que si ustedes por ejemplo arrastraron un archivo de audio y nada más van a utilizar un segundo de ese audio y el audio es de cinco segundos mejor abran el audio en edison cortenlo y pónganlo de nuevo nada más con ese segundo porque si no lo que es el tamaño del preset va a ser muy grande puede subir a uno dos tres megas o hasta más y pues están ahorrando también cpu entonces eso les recomiendo que hagan claro si no está utilizando lo que es alguna parte dentro de harmer también si digamos que tiene la parte b activada pero realmente no está haciendo nada pues mejor desactivenla esto sería otro tip pero claro no todo consume cpu dentro de harmer por ejemplo lo que es aquí el mix de lo que son las ondas en los osciladores eso no consume nada de cpu y tampoco consume cpu lo que son los ecualizadores internos dentro de harmer por ejemplo lo que es el global eq que tenemos aquí y lo que es el local eq eso no consume nada otro tip es de que normalmente cuando estamos utilizando muchas bajas frecuencias eso consume más cpu simplemente para que lo tengan en cuenta así que pues si por alguna razón tienen activado lo que es el sub pero de igual manera pues no es como que big deal pero lo tienen ahí esté activado pues les recomiendo que lo desactiven si están teniendo problemas de cpu otra recomendación es de que si ustedes están moviendo algo alguno o sea por ejemplo tienen lo que es el el harmonizer digamos aquí en un por ciento y no se escucha nada o sea no es audible pues mejor desactivenlo porque aunque lo tengan en un por ciento eso ya está consumiendo cpu entonces si están utilizando algo por ejemplo me moviendo tantito aquí acá a los filtros que la resonancia lo que es el phaser el clock lo que sea pero no es realmente audible a lo que están haciendo no vale la pena porque va a consumir mucho cpu es mejor desactivarlo o pues ya hacer un cambio que realmente se escuche pero bueno espero que les haya gustado esta serie de harmer ya vimos todos los módulos dentro de harmer espero que les haya gustado si fue así no olviden dejar su comentario su manita arriba su suscripción y pues yo los espero en los tutoriales de sound design que van a empezar muy pronto y vamos a hacer sonidos que utilizamos dentro de la música electrónica más que nada utilizando harmer vamos a hacer baseline vamos a hacer pads vamos a hacer blogs etcétera etcétera para que ustedes pueden aplicar la teoría dentro de harmer y hacerlo pues realidad algo que tengan en la cabeza lo pueden hacer realidad así que bueno yo soy eric y espero verlos en el siguiente tutorial y